Para mí ha sido un impacto súper, súper, súper importante porque a través del apoyo de Prospera, por el tema del fellowship específicamente, me ha servido como un soporte. He recibido el apoyo en la parte emocional, que he aprendido a que tienes que estar emocionalmente bien para que lo demás, para que todo pueda fluir. Y específicamente con el tema del apoyo económico del fellowship, eso me ayudó mucho porque se juntó con el tema de la pandemia, todos los negocios nos quedamos en estado de alarma. En mi caso, honestamente me quedé bloqueada porque yo dependo de la clientela y al ver que me paniqué porque yo voy a los eventos públicos, ferias y que de repente nadie puede salir, aprovechando el tiempo que teníamos en casa, me puse a estudiar de forma más detenida el tema del comercio electrónico, de todo el proceso que implica manejar cada plataforma de red social. O sea, fue muy bueno porque me tocó como involucrarme en los estándares, ¿no? De cómo funciona. Cada plataforma tiene un proceso. Esa ha sido mi escuela. Entonces, estos dos años considero que han sido una educación consecutiva y me ha dado esa oportunidad de enfocarlo, más que todo con el tema de redes y manejo de redes sociales. Entonces, podríamos decir que de los impactos principales para Karani Arts en el tema del negocio es la permanencia del negocio a pesar de la pandemia, no tuviste que cerrar, ahora estás en las ferias nuevamente y has adquirido conocimiento tecnológico para estar en diferentes plataformas. Así es. Felicidades. Gracias. No, no. Ya tenías experiencia, pero has afianzado esos conocimientos. Con más claridad, sí. Felicidades. Gracias. Tú estás mencionando dos pilares. Es el pilar emocional, el pilar financiero. Las felos se convierten de muchas maneras también en líderes para otras compañeras. Mi metáfora es que el felo o la persona felo va abriendo camino con un machete porque vivimos retos. Cada persona inmigrante, mujer inmigrante, tenemos retos muy únicos, pero también muy parecidos. Entonces, tú como felo, Jenny, ¿cuál ha sido tu aprendizaje en estos dos años en tu liderazgo comunitario? ¿Cómo te sientes respecto a tus compañeras que desean ser felo alguna vez o que están buscando ese camino de pasar de la fase uno a la fase dos, fase tres? Entonces, retomando el tema del liderazgo, considero que es algo muy enriquecedor que estemos ahí para nuestras compañeras que siguen el camino del emprendimiento. Cualquier información nunca está de más y considero que estamos en la comunidad de Prospera, donde cualquier persona tiene una inquietud y dices, oh, sabes que necesitamos esto, o cómo estás en esta etapa, o qué pasó con esto, o necesitas un permiso. Y saber que sepan que cuentan con comunidad y con apoyo para resolver inquietudes. Y también, pues eso, también el sentirse acompañado también es como una, no sé, cómo decirlo, no sé qué metáfora ponerlo, pero es más ligero el camino donde sabes que cuentas con alguien para preguntas o dudas. Muchas veces nos da muchísima pena, muchísima vergüenza de que ching, el negocio no está funcionando. No sé si por el sistema tal vez siempre como estamos queriendo que todo salga bien, que todo fluya y que luego quiero salir a los videos y hablar de que, oh, mi negocio es lo máximo y llegué a esto. Y llegué a esta forma, así, y lo hacen ver como el famoso sueño americano que, oh, lo lograste. Pero en realidad no es así, o sea, hay muchas etapas y es lo que, lo que no hablamos, lo que no nos decimos detrás de un proyecto, detrás de un emprendimiento. Muchas veces te quiebras, te desmoronas, y pues sí, ahí es donde yo hablo de la educación emocional, porque pues tienes que estar, este, tener las herramientas, más que todo tener las herramientas para si te caes, porque está bien aprender a caerte y entender que podemos levantarnos, pero el tener las herramientas ha sido súper fundamental. Te has mencionado varios temas que son esenciales, estás hablando de aprendizajes, estás hablando, no lo dices así, pero de desaprender. Exacto. Estás hablando de las historias que nos han contado de lo que es emprendimiento y de lo que es éxito. Estás hablando también del compromiso de dar y recibir. Estás hablando del significado de ser parte de una comunidad para ir contra la corriente. Entonces, quiero preguntarte, en base a todo lo que tú estás mencionando, ¿cuál es tu mensaje para dos públicos? ¿Cuál es tu mensaje para las personas que apoyan a los patrocinadores este programa? ¿Por qué vale la pena seguir patrocinando al fellowship? ¿Y cuál es tu mensaje para las mujeres que están en los programas de Prospera y que están buscando cómo romper esta disfuncionalidad de un sistema que nos obliga a ser emprendedoras excelentes cuando el camino, como dices tú, tiene muchos dolores, muchos retos? Entonces, son dos preguntas diferentes. ¿Cuál es tu mensaje para los funders o los patrocinadores y un mensaje para las mujeres emprendedoras? Para las personas que nos apoyan, la primera frase, la primera oración que tengo en mente es gratitud. Y más que todo también a la confianza que nos están designando. El apoyo es para nosotros, tal vez afuera lo pueden decir, es un granito de arena, pero en realidad para nosotros es tan representativo porque como pequeños proyectos, como pequeños emprendimientos, estamos enfrentándonos a muchos gigantes a nuestro alrededor. Estamos luchando con tiburones a nuestro alrededor. Son estándares que no se pueden medir, pero al sentir que hay gente que confían en nosotros, que confían en nuestros proyectos, también es un estímulo emocional donde nos permite seguir adelante. Mi sueño es dejar un mensaje, ¿no? De que, pues, pude dejar un mensaje de que este es el proceso, esto lo hicimos y hasta donde podamos llegar, donde no desmayemos en el intento. Y, pues, es todo el camino, es aprendizaje. Y gracias, muchísimas gracias. Es la confianza, honestamente, repito nuevamente, es la confianza al pequeño emprendimiento. A mis compañeras, pues, lo que les puedo pedir es que busquemos siempre apoyo, busquemos siempre ayuda, hablemoslo, hablemoslo siempre con alguien, busquemos siempre apoyo, busquemos, afortunadamente hay organizaciones, hay organizaciones que apoyan los negocios también. Por ejemplo, en mi caso, pues, por ejemplo, con Prospera, yo estoy muy conectada en forma emocional, porque, pues, desde mi caminar han estado en este camino, en este proceso, y que pidamos ayuda, no tengamos pena, y de hablar, ¿no?, de hablar de la situación en la que estamos, y que sigamos luchando por nuestros sueños, no es imposible, pero sí es un tema, sí hay que también tener claro de que es un camino de resistencia. No es como que, ah, sí, o sea, no es algo que te dicen, oh, tú mañana lo pones, mañana lo abres, y esto funciona. Honestamente, pues, sí es un camino de resistencia, de mucho aprendizaje, y alguna vez alguien me dijo, pues, el límite te lo pones tú. Y seguir, ese es mi mensaje, de que ya, que hablemos.